Desde el pasado 10 de noviembre elementos del Ejército Mexicano y de la Procuraduría General de Justicia tenían 13 aeronaves fumigadoras pertenecientes a la Asociación de Aerofumigadores del Valle del Mayo y del Yaqui. Los argumentos fueron que presuntamente estas aeronaves se dedicaban a actividades ilícitas como por ejemplo el narcotráfico, pero ahora Andrés Herrero, gerente de los aerofumigadores, señaló que por falta de pruebas ya fueron liberadas nueve de ellas. Dijo que ante las autoridades ya se han entregado la documentación que fue requerida y que avala que la única actividad a la que se dedican sus aviones es afumigar los diversos cultivos del Valle del Mayo y del Yaqui. El gerente de los aerofumigadores también puntualizó que aún continúan las pláticas con la Procuraduría General de la República para que a los agremiados de este organismo se les brinden las garantías de seguridad. Con imágenes de Edgardo Félix, Encajeme Rafael Hernández, Noticias Telemax. Gracias por ver el video.